Ahora 20.44 minutos, hablamos de la Vendimia 2021 y directamente nos vamos con Julián Chabert, que ya está en nuestro móvil de exteriores porque hay algunas novedades, Juli, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? El gusto de saludarlos. Y en realidad todo esto es una pantalla, parece que íbamos a hablar de Vendimia, pero yo he traído a la única profesora que me hizo recursar una materia en teatro y quiero decírselo ahora al aire. Hola, Vilma. Eras bueno bailando, eras bueno. No mientas. No mientas, que no mientas, Vilma. Yo te aseguro que eras bueno. Pueden creer que yo recursé danza porque el cuerpo no me daba como la vaca de la canción que quería ser bailarina pero el cuerpo no le daba. Yo era flaquito, pero no tenía flexibilidad. Me hizo recursar y al otro año me aprobó como diciendo, Julián, sos un buen actor pero nunca vas a hacer danza clásica. Hola, Vilma, qué lindo verte. Hermoso, Julián. Novedades y buenas noticias porque me decías, a la gente hay que contarle, en este momento, ese es tu frente y yo me pongo así, buenas noticias. Vamos a tener vendimia. Sí, eso es lo bello, que se valoriza nuestra tradición y nuestro trabajo. Entonces, contentos porque con las asociaciones y todo, se ha logrado que haya trabajo para les artistas, para los trabajadores de la vendimia. Sí, son muchísimos que estaban todos muy expectantes de que pueda haber una vendimia y vas a contar qué se va trabajando. Obviamente que no va a ser con formato presencial, va a ser virtual, la vamos a ver por las redes, pero los artistas van a poder trabajar. Sé que están trabajando una parte en vivo, una parte grabada. Contame lo que van viendo. Sí, mirá, nosotros estamos en plena etapa de producción o preproducción con les directores. Sí, son muchísimos, 10, y a mí me alienta y me alegra mucho esta especie como de ejemplo que queremos dar, de cómo mancomunar los egos para poder sacar alguna idea, algún aporte. Porque son todos directores con mucho ego, Pedro Maravini, Alejandro Conte, el Guille Troncoso, la Alicia Casares, el Alejandro Grigor, Claudio Martínez, todos han sido directores de Vendimia y ahora van a trabajar todos juntos. Es un lindo ejemplo, es un lindo mensaje. Juan Cernayra, sí, hermoso, hermoso. Cuántos artistas no saben, pero me decía el Guille Troncoso, Julián, aclará que vamos a tratar de que sean muchos artistas para generar esa condición de trabajo. Sí, realmente hoy cuando fuimos a la reunión esperábamos respuestas mucho más ambiguas y fue como esa cosa que nos hizo tirar para adelante, como que habrá Vendimia y eso nos estimuló, nos enriqueció y nos dejó listos para crear. ¿Y sabés qué pienso? Que nosotros los mendocinos, después de un año muy complicado, también necesitamos poder sentarnos y decir, esta es mi fiesta. El arte, el arte, tratar de conservar lo más que podamos el espíritu de esta celebración de nosotros, identitaria. El mar, me dicen de cultura, ojo que no está cerrado, pero lo más probable es que sea el primer sábado de marzo, sábado 6 de marzo, lo más probable. Sí, todas esas respuestas la va a dar el ente que corresponde. Ahí apuntan los cañones. De cultura, ¿no es cierto? Una más que sí sabemos, no se elige reina, sigue Mayra Tous, Tous, un año más. Sí, son cosas que a nosotros los directores no es lo que más nos está motivando, porque tenemos que estar motivados, porque imaginate que nos jugamos mucho en el sentido de que tenemos que unir criterios, y eso es maravilloso. Muchísimo. Contame de lo que vos sabés, de lo que vos querés, por dónde va, porque sé que van a hablar de la pandemia, sé que van a hablar de lo que eso significó para los mendocinos, pero cómo el espíritu del mendocino emerge de ahí. No sabés que yo creo que cada vendimia responde a su época. Cuando surgió la tecnología, ¿viste? Era todo luces, luces. Cuando surge algún espíritu latinoamericanista, allá vamos con eso. Y ahora tenemos que hablar de lo que nos pasa, pero siempre es una fiesta, siempre para arriba. Siempre es hermoso escucharte, sos una gran artista. Y te quería decir que nosotros estamos por... Ah, sí, me olvidé, dale. Estamos por hacer el Festival de Danza de Nueva Tendencia que cumplimos 25 años, y va a tener un formato como así medio virtual, totalmente virtual. Vamos practicando para la vendimia. Sí, pero estamos grabando en las parques y plazas con mucho protocolo. Estamos acostumbrándonos a grabar, a filmar con protocolo. Y eso lo vamos a entregar desde el 23 de octubre al 8 de noviembre. Filma, gracias por tu arte y como profesora te recordamos con todo el cariño. Gracias. Y a feliz vendimia, como siempre decimos. Ya empezamos, no falta tanto, faltan cuatro meses y un poquito. Qué loco, ya empezamos a hablar de vendimia como no puede ser de otra manera, dice. Menos mal, por lo menos sabés que es como una caricia, por lo menos ya escuchar la voz de esta grande, que es una querida por todo Mendoza, también de la música nuestra, característica de la vendimia, y que está todo avanzado para entenderse y para poder llevar adelante este proyecto. Así que, Juli, un saludo muy grande para vos y para Filma. Dale, Bella, un beso. Gracias.